Hola, los saluda Melisa Martínez y este es mi invitación especial del 1 al 5 de octubre, el Festival Embrión. No se lo pueden perder. Allá estaremos, por supuesto, con todo el talento, con toda alegría y con todas las ganas de que ustedes la pasen espectacular. Ya saben, del 1 al 5 de octubre tenemos esa cena.